¡Livitales! ¡Parásitos sociales! ¡Esc, ej, ej! ¡Esc, ej! ¡Livitales! ¡Parásitos sociales! ¡Livitales! 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 Nos negamos a obedecer pasivamente sin ofrecer resistencia. Nos negamos a sufrir por las víctimas de las guerras sin protestar. Rechazamos la masculinidad forjada en la figura y el mito del guerrero, la colonización patriarcal de nuestras mentes y cuerpos. No queremos convertirnos en seres dañinos y peligrosos, capaces de cometer toda clase de humillaciones y maltratos. No queremos ser cómplices de la violencia sexual contra mujeres de todas las edades, ni del asesinato de personas sin defensas. Errusiak invasioa bertanbera utz dezala eta okupazio indarrak etirraditzala esigitzen dugu. Ukraniako eskualdetako gutxenen goikikor errespetua esigitzen dugu. De zertorre, Ukraniaren, zein Eurrusiaren asilo eskairak onartuak izan deitezela esigitzen dugu. Munduko edo zein gerratatik iesi datozen persona guztiei, inolako mugarigabe ateak irekitzea esigitzen dugu. Natoko herrialdeek Ukraniain gurura armak eta soldaduak bidaltziari utz diezaiotela esigitzen dugu. Armagitzaren, industriaren zein Europako oligarkien irabaziak zuritzeko erabiltzen dituzten paradisu fiskalak bertanbera utz ditzatela esigitzen dugu. Apoyamos a las poblaciones civiles de los territorios en guerra y a los desertores que se niegan a participar en la motanza. Apoyamos a quienes en Ucrania y en Rusia se autoorganizan y practican la desobediencia civil y la no violencia y que padecen la represión por oponerse a la guerra, en especial a los movimientos antimilitaristas y feministas. Llamamos a organizar una red de apoyo a quienes desobedezcan a la guerra y anunciamos que en cuanto tengamos oportunidad desobedezeremos las leyes españolas y europeas para acogerles en nuestras casas. Galera irtetiko unea da. Izan ere, guerra honen harira, bestebein ere, eskubide civil zeilan eskubide murrizketa ikaragarria imposatu nahi digute. Eta murrizketa horri elkarren eta irmoki aurregiten ez badiogu hemen Euskal Herrian, Estatuan eta Europa osoan, kapitalismoak beti bezala konponduko du bere akumulazio krisia. Gerra gehiagoarekin, ingurumen txikizio gehiagoarekin, aspiratu entzako sufrimendu gehiagoarekin. Nos acordamos de los insumizos de todas las ejercitos y de los desertores de todas las guerras. Ukraniako hildako guztiak ditugu gogoan, iraganekoak, egungoak eta etorkizunekoak. Nos acordamos de Unai Zala Nueva, de Kikemur y de Virginia Garayoa. Inorena ez den lurrean iltzen direnez, izenigabeko itxulketzetan lurperatzen diren horiek ditugu gogoan. Kon nosotros y kon nosotras no conteiz para apoyar esta guerra. Ez ez azuela, guerra hau gure izenean egin. Gora insumizioa, viva excepción! Gora insumizioa, 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 insumizioa! Gora insumizioa! Viva excepción! ¡Suscríbete al canal!